Las reuniones como la que hemos tenido hoy es interesante porque, primero, nos permite compartir un problema e identificarlo. El tema de la financiación de la sanidad es una enfermedad crónica. Ante una situación crítica era necesario, quizá, unas actuaciones coyunturales contundentes, enérgicas. Lo que hemos hecho es abordar problemas estructurales con soluciones coyunturales. El primer año ha sido el de ajuste, el de poner el acento en la reducción del gasto, y este año ya es el año de aprobar y poner en marcha planes de salud que garanticen la calidad y que optimicen los resultados. Nosotros no hablamos de copago, hablamos de ticket moderador. Pues sí que es cierto que hay que decir una cosa rotundamente. Lo que se hace en salud, los servicios que se dan, no son gratis, tienen un costo. Y este costo se tiene que pagar, sea con impuestos o sea de otra forma. El copago es un elemento más que tiene dos ejes. El disuasorio, esto es hacer pagar poco, pero que la gente lo obliga a reflexionar antes de ir al sistema. O el recaudatorio, es hacer pagar de forma más significativa para aumentar los ingresos. Hemos de asegurar muy bien que no queda nadie excluido por la introducción de esta medida. De forma que, en mi opinión, deberíamos empezar por el disuasorio moderador, estos importes bajos, y cuando el sistema sea sólido y estemos convencidos de que no es inequitativo, se podría pasar a otro nivel si fuera necesario. Es importante que la población se corresponsabilice con su sistema, entre otras cosas, porque es un sistema de calidad universal y es su sistema, es decir, es nuestro sistema, es el sistema de todos. Y, por tanto, yo creo que lo que hay que asumir es aquello que en la calle es normal, que todos sabemos que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, que no podemos gastar más de lo que ingresamos y que, si esto tiene un costo, pues habremos de asumirlo entre todos, incluyendo el costo político que tenga que tener por parte del responsable político. No hay que bajar la guardia, tenemos camino por hacer, pero hay que hacerlo con otras herramientas. Ahora es el momento de las medidas estructurales. Si hoy empezamos a educar a los niños en las escuelas sobre los hábitos de vida, introduimos en los gimnasios prácticas orientadas a los buenos hábitos de salud. Trabajamos, por ejemplo, con las cadenas de distribución alimentaria para seleccionar los alimentos que favorecen más la salud. Cualquier hábito de esta naturaleza nos va a revertir resultados de salud, va a generar menos demanda en el sistema sanitario y el efecto también va a ser positivo respecto a la financiación. Más allá de la crisis, tenemos un plan de salud ya aprobado, tenemos una serie de medidas que este año han dado resultados y que nos permiten decir que estamos en condiciones para garantizar, por principio, que seguiremos dando una asistencia sanitaria de alta calidad y de forma universal. ¡Gracias por ver el video!